Música De vuelta en Market, Economía y Negocios nos acompaña nuestro experto en marketing el señor Bienvenido Castillo Bienvenido, welcome Mucho gusto, mucho gusto Gracias, welcome Castillo me decía un amigo Welcome Castillo Así es, welcome Castillo Es el nombre de rico Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que trataremos que se llama la publicidad en las redes y el impacto en las pymes Nosotros hemos tratado algunos temas sobre la publicidad en los últimos días La publicidad tiene muchas herramientas tiene mucha táctica que se pueden utilizar y sobre todo está dentro de la mezcla de marketing sobre las 4P producto, precio, plaza, promoción dentro de la promoción se encuentra la publicidad y como ven la publicidad como una herramienta totalmente poderosa todas las empresas incluso hasta las empresas grandes tienen problemas porque a veces la publicidad que hacen no es necesariamente la adecuada y cometen muchos errores y más los países como los nuestros que normalmente tienen departamentos de mercadeo pero ese departamento no ejerce la función que debería hacer sobre todo en el caso de la publicidad y el orden en que deberían tener la publicidad y sobre todo las investigaciones para saber donde colocar donde colocar la campaña y sobre todo el análisis de medios donde se va a colocar por eso nosotros traemos el tema de las redes sociales hemos siempre hablado sobre las redes sociales pero las redes también tienen muchas funciones tienen mucho impacto y sobre todo que en el caso por ejemplo de las que más influencia tienen como el caso de Facebook Twitter, Integral y otra como el caso de YouTube en este país el 92% utiliza Facebook el 52% utiliza YouTube YouTube el 62% utiliza Integral y así sucesivamente en el caso de Twitter en el país todavía tiene prácticamente un 18% y eso se debe a muchísimas aritas que tienen estos tipos de audiencias estos tipos de plataformas y ahí es donde nosotros queremos orientar a la pequeña y mediana empresa porque cometen muchos errores en el momento de seleccionar estos medios sobre todo de que buscan influencers que a veces no tienen nada que ver con sus productos y servicios y entonces entienden que donde quiera que haya un grupo de personas entienden que consumen esos productos y servicios y cometen muchos errores y por eso es bueno hacer análisis previo antes de hacer una colocación incluso en el medio que van a colocar como el caso por ejemplo del influencer como lo estoy hablando que a veces son influencers que tienen un grupo de personas tienen una gran cantidad de personas pero no necesariamente son la persona o el canal que deben utilizar porque a veces los mismos influencers son los que utilizan su propio medio para promover productos y servicios que ellos tienen personalmente y para promover en muchos casos productos que ellos promocionan de manera interna y por eso es que hay empresas que colocan con ellos y lo que hacen es que votan su dinero tanto las empresas grandes como las pequeñas y digo esto porque las empresas lo que deben hacer para poder comunicar lo que quieren a través de estas redes que tienen mucha influencia tienen tanta influencia que prácticamente la mitad del mundo están en las redes sociales 3.8 millones mil millones de habitantes están metidos en las redes a nivel mundial y así nos sucede con facebook con twitter con instagram con whatsapp y todas las otras redes que influyen en los medios de comunicación y es por eso que las empresas deben hacer un análisis previo antes de hacer una colocación en estas redes sociales y le digo esto porque en el caso por ejemplo de un influencer como le estoy poniendo el ejemplo simplemente esos grupos que los siguen quizá no tienen la calidad que usted necesita de sus productos y servicios y a veces ponen en riesgo la calidad de los productos y servicios primero porque esa persona a veces no tiene ningún tipo de conducta no sabe lo que significa una marca y por ende no sabe lo que significa la inversión que tiene una marca y por eso se le sugiere desde este medio de que puedan utilizar ustedes mismos su propia plataforma su propia marca su propia estrategia a nivel de estas redes porque las mismas las mismas redes tienen su propio público y ellos incluso te piden a ti que en el momento que ustedes pagan por esa publicidad en esos medios te piden que le digas a qué público tú quieres dirigir esta campaña y ellos automáticamente lo tienen porque ellos hacen investigaciones precisas de esos segmentos que esa empresa andan buscando y es por eso que en el momento que ustedes van a colocar un producto o una campaña en un medio de esta índole deben tener claro a qué segmento incluso hay momentos que pierden el dinero porque esos influencers que a veces ustedes entienden que porque tienen un millón dos millones hay algunos ahí que ponen a veces que tienen tres millones a veces el producto ni siquiera tiene que ver con ese público que tú tienes a veces ni siquiera el público que tú andas buscando está en las redes sociales está fuera de ahí porque sólo el 37 el 40 por ciento tiene acceso al internet y quizás ese grupo que tú seleccionaste es un grupo de clase media muy baja que quizás ni acceso al internet tiene o sea tiene que hacer un análisis específico del grupo la audiencia a cual ustedes le van a dirigir su campaña así que hasta otro tema de market economía y negocios muy bien perfecto muchas gracias a bienvenidos por tan interesante exposición de verdad que sí bueno señores miren la federación nacional de trabajadores textileros zona franca industria y comercio fentraca cntd anunció la firma de un acuerdo entre ferretería americana y unos 508 trabajadores que están en condición de suspendidos con muy buenas noticias dicen ellos veamos esta historia justo carmona presidente de fentraca dijo que el primero de los puntos acordados establece que la empresa pagará las prestaciones pre y post natal a las mujeres que hayan dado a luz durante el proceso de suspensión y el pago de la tesorería de la seguridad social con el cual se restablece el seguro de salud a los trabajadores la empresa se comprometió a más tardar el día de ayer pagar el 50 por ciento de los fondos que le debía a la seguridad a la tesorería de la seguridad social con lo cual a partir de hoy va a quedar restablecido el seguro de salud el seguro familiar de salud para los trabajadores que tenían más de un año sin seguro carmona afirmó que ya fueron reincorporados 96 trabajadores y el restante unos 412 serán reincorporados paulatinamente y se les pagará el 60 por ciento de sus salarios mientras sigan suspendidos y luego de la reincorporación el 40 por ciento restante les será pagado en la nómina a los trabajadores que se mantenga suspendido la empresa a partir del día 15 de mayo de este mismo mes empezará a pagarle el 60 por ciento de su salario en su casa cosa que no había hecho la empresa en todo el periodo de los 14 15 meses que tienen los trabajadores suspendidos se le va a pagar el 60 por ciento ahora bien el otro 40 por ciento la empresa está comprometida a pagarlo una vez los reintegre con el acuerdo se pone fin a las protestas que estaban desarrollando en demanda de solucionar la situación que afecta a más de 508 trabajadores el arreglo se concretó luego de que concluyera el fase 1 último de los programas sociales creados para paliar el cierre de empresas por los efectos de la pandemia bueno excelente esa noticia que bueno que se están buscando están buscando mecanismos para que la gente pueda empezar a trabajar y pueda recibir su chelito claro que sí y que las empresas empiecen a reconocerle sus derechos a los trabajadores mira hay que saludar al ministro de trabajo Luis Miguel de Campos que se metió a fondo en ese tema para que se resuelva con una inversión de 90 millones de pesos el INDRI inició los trabajos de adecuación y protección del río Maguá y de varias cañadas que con el paso de tormentas provocan inundaciones en la zona norte de alto mayor durante la ceremonia que dio apertura formal a los trabajos realizada en el sector Hualey el director ejecutivo del INDRI Olmedo Cava Romano destacó que desarrollan las labores de manera mancomunada contempla también la colocación de aproximadamente 350 metros lineales de gaviones y eso va a contribuir realmente a que en el futuro principalmente en la época ciclónica no sea inundada gran parte de la ciudad que siempre ha habido un problema por año aquí verdad según el historial que tenemos de los municipios de aquí de alto mayor los sectores que serán beneficiados con la deposición del río Maguá y las cañadas que le tributan caudal son Hualey Los Cocos Barriola La Javilla Callejón Colón y Los Genao y la ciudad colonial ha ido recuperando su ritmo normal tras la flexibilización de los horarios de toque de queda según confirman residentes y comerciantes en esta zona nuestro compañero Víctor Heraz me visitó este lugar y nos trajo esta historia luego de que el gobierno flexibilizara las medidas que procuran controlar el avance del coronavirus la actividad comercial de la zona colonial se ha ido reactivando de manera significativa excelente excelente a mi mismo me está yendo gracias a Dios muy bien porque el cliente no anda adivinando sabe que tiene el tiempo encima y si va a comprar compra y si no ni pregunta ahora gracias a Dios como esta a las 10 de la noche ha favorecido un poco la venta pero estaba muy difícil la venta pero muy difícil nadie andaba en la calle En el área también se ha observado un incremento en el movimiento de turistas esperan que la situación siga mejorando cuando se hagan las inversiones que han anunciado las autoridades también si los martes y los jueves muchos cruceros no sabe donde lo están sacando yo lo que sé que vienen grupos enormes muchos grupos de ucranianos polacos rusos no entendemos que hablan pero están entrando con el proyecto que hay para la la zona colonial eso indudablemente se reflejará a su vez en el conde le va a insuflar al conde recursos y nuevas energías y cosas comerciantes y lugareños confían en que próximamente la ciudad colonial volverá a tener el mismo movimiento que antes de la pandemia de coronavirus gracias a nuestro compañero Víctor que bueno que eso está pasando en la ciudad colonial porque lamentablemente en Villacón las ventas siguen lentas una historia conocerlo escalar con la reapertura gradual del comercio a propósito de la flexibilización de las medidas contra el COVID-19 poco a poco las ventas se han ido reactivando en algunas arterias comerciales de la capital pero no al ritmo esperado por los vendedores se ha reactivado un poco pero no con la misma perspectiva o sea no lo que uno esperaba sino que se ha activado lentamente se tiene esperanza porque ya todo va aflojando y nos estamos reclamando más o menos y hay esperanza de que nos aguantemos más vendedores informales de la populosa Villa Consuelo aseguran que las ventas siguen lentas pese a la relajación del horario de toque de quedas sin embargo esperan que en los próximos meses las ventas se dinamicen no un poquito lento todavía pero un poquito más que antes a veces disminuido en semana a veces sube pero todo bien gracias a dios hay que conformarse con lo que papá dios le da uno cada día en que sea se vende algo para comer y hay muchas cosas que bajan en la semana hay muchas cosas que suben hay quienes atribuyen a la crisis económica generada por la pandemia la lentitud en las ventas está un poquito lento está un poquito lento aunque la venta ha mejorado un poquito pero como quiera sigue lento sabe que tiempo anterior no vendía más ahora la gente anda con más cohibido para comprar y para todo y más que hay mucho desempleo también muchos negocios que han quebrado y han cerrado la venta todavía sigue lenta pero ya uno puede estar abierto a su horario normal si uno quisiera pero como está todo lento uno se va al mismo tiempo que se iba antes pero sigue lenta la venta estos comerciantes esperan que sus ventas mejoren para el día de la madre y que se sigan dinamizando para el próximo año escolar que entienden deberá ser presencial esencial